World Comics En el mundo del cómic, hay datos asombrosos que acercan ese mundo al mundo real, como lo es la vida de excentricidades y lujos que algunos superhéroes son capaces de darse. Así que el equipo de World Comics se puso a investigar de dónde provienen estos increíbles ingresos y a cuánto de verdad ascienden las fortunas de los superhéroes más ricos. Es por eso que World Comics presenta Los superhéroes más ricos de los cómics Número 4 Green Arrow Oliver Queen, cuya identidad de superhéroe es Green Arrow, es un arquero que inventa flechas de muchas funciones como la pegajosa, la red, la explosiva, la bomba de tiempo, la guante de boxeo e incluso una de kriptonita. Cuando era niño, quedó traumado por la primera vez que accidentalmente mató a un animal, pero su vacilación para disparar les costó la vida a sus padres cuando fueron despedazados por los leones en un accidente trágico en safari. Posteriormente fue criado por su tío y finalmente heredó la fortuna de la familia y los negocios. Es un billonario hombre de negocios, dueño de las industrias Queen. Además, se volvió el alcalde de Star City y por si esto fuera poco, posee acciones en muchas compañías enormes. Su riqueza aproximada es de 7 billones de dólares. ¿Qué cosa no se ha dicho ya de este increíble superhéroe? A Bruce Wayne, el presenciar el asesinato de sus padres cuando era niño, lo llevó a entrenarse física e intelectualmente y ponerse un traje de murciélago con el fin de luchar contra el crimen. Una vida de glamour, excentricidades y dinero en exceso es lo que caracteriza la vida de Bruce Wayne. Es dueño de Wayne Enterprises, una de las compañías más grandes en el mundo de DC, ya que tiene un increíble número de patentes, inventos y productos. Posee un tercio de la ciudad de Gotham, además de una inmensa mansión y gracias a su compañía cree increíbles y costosos gadgets, armas y vehículos que utiliza en su lucha contra el crimen. Su riqueza está valorada en 80 billones de dólares. Número 2 Iron Man Tony Stark es un playboy, multimillonario, magnate de los negocios y un ingenioso ingeniero. Desafortunadamente, sufrió una grave lesión en el pecho durante un secuestro, donde sus captores querían obligarlo a construir un arma de destrucción masiva, pero en lugar de eso, creó un traje para salvar su vida y escapar de su cautiverio. Más tarde, Stark aumentó su traje con armas y otros dispositivos tecnológicos que diseñó a través de su empresa Industrias Stark. Es uno de los hombres más ricos en el universo de Marvel, dueño de la compañía Stark Industries. Tony Stark tiene una riqueza aproximada de 100 billones de dólares. Número 1 Black Panther Pantera Negra es el título dado al jefe de diversas tribus en la nación africana de Wakanda, además de hacerlo gobernante del país. T'Challa fue criado por su padre T'Chaka, pero este fue asesinado por el aventurero Ulises Klaw, en un intento de tomar el Vibranium de su pueblo. El Vibranium es el metal más preciado de la Tierra en el universo de Marvel, ya que es incluso más fuerte que el Adamantium. T'Challa fue el siguiente en la fila para ser el Pantera Negra y Rey de Wakanda, pero hasta que estuviera listo para convertirse en el líder de la nación, su tío Sian era el rey de su país. T'Challa obtuvo el título y los atributos de Pantera Negra al derrotar a los distintos campeones de las tribus de Wakanda. Vendió pequeñas porciones de Vibranium a las instituciones científicas de todo el mundo, acumulando una fortuna que utilizó para armarse con tecnología muy avanzada. Al ser el rey del país de Wakanda, que es el único depósito del preciado metal Vibranium, esto lo hace el superhéroe más rico tanto del universo DC como del universo de Marvel, con una riqueza valuada aproximadamente en 500 billones de dólares. Ahora que sabes más sobre estos personajes, ¿qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre algún personaje o cómic en específico? ¡Dínoslo en los comentarios! Por el momento es todo, esperamos que les haya gustado el video. También te hago la invitación por si además te gustaría conocer el canal de Ángel Gómez TV. Esperando que te guste, le des muchos likes a los videos y te suscribas. ¡Dedicamos este video a Daniela Ruiz, Edgar Pérez, Pikachu11L, Ed San Juan y en especial a Nati de Kamui por haber sido la primera persona en comentar el video, las chicas más malas de Batman, ya que sin ustedes World Comics no existiría. Mientras, ¡sigue!